Hola, si tú estás viendo este video es porque seguramente eres amante de lo natural o en alguna ocasión has utilizado aceites esenciales. Soy Sonia Pei, distribuidor independiente de la marca Doterra y Doterra es una compañía que actualmente ocupa el lugar número uno en ventas de aceites esenciales de calidad pura. ¿Por qué ha sido posible esto? Porque en 10 años Doterra ha ocupado un lugar tan importante en el mercado internacional. Bueno, personalmente creo que es por tres factores. Te los voy a mencionar ahorita. El primero es porque la compañía tiene una calidad total. Desde el origen, desde cuando se cultiva la planta, hace convenio con los agricultores para que no utilicen pesticidas ni tóxicos que puedan dañar las plantas. Después, hace convenio con los destiladores para que tampoco se utilicen rellenos sintéticos ni nada que afecte el aceite. Y por último, su envasado en el laboratorio en Utah, en Estados Unidos, es totalmente vigilado y se efectúan pruebas para determinar su pureza y calidad total. El segundo factor por el que yo creo que Doterra ha crecido espectacularmente es por el trabajo que hacemos los distribuidores independientes. Entonces, nosotros realmente tenemos una preocupación genuina por ti. Realmente, cuando contactamos a alguien, no es para venderle o para que esa persona nos compre un aceite. Realmente, lo que nos mueve es que tú pruebes el aceite, lo lleves a tu casa y haga un efecto benéfico en ti y en tu familia. Eso es, ahora sí que esa es la visión de los dueños también y eso lo vamos repitiendo los distribuidores independientes. Y la tercera forma que yo creo que es por la cual Doterra ha ganado bastante popularidad últimamente es porque también podemos generar un segundo ingreso. Entonces, esos tres factores, considero yo, son por los que Doterra ha crecido mucho últimamente. Y bueno, el propósito de este video es que tú, que eres latino y vives en Estados Unidos, en Canadá, ahorita en el mes de abril tenemos una promoción exclusiva para ti. Si tú te registras en Doterra, si tú te afilias a Doterra con mínimo 100 puntos de volumen, que equivale a 100 dólares como mínimo, en el mes de mayo recibes 50 puntos para canjear en aceites o suplementos. Contacta a la persona que te compartió este video para que te explique muy bien en qué consiste esta promoción. O si viste este video por algún canal de YouTube, entonces contáctame. Mis datos están aquí abajo del video y bueno, estoy a tus órdenes. Aprovecha.